En un restaurante, y resulta que va al baño y aparece otro compadre, y le queda mirando, le dice, lo tiene así, algo le pasa, no, yo cobro por colores, el mismo compadre, para que empezar el chiste de nuevo, lo dejé ir, entonces le dice, pero donde lo hacemos, están todos los baños ocupados, le dice, mira, le dice, ponte aquí en el lavamanos, y se ponen en el lavamanos, sí, y empiezan compadre, ¿cuántos tenés? No, échale más, tengo plata, y así que hasta el negro oscuro, lo mejor es con el negro oscuro y plomo, negro oscuro y plomo, y de repente, entra un gallo, y el otro que está chapa de disimular, le dice, vomita, 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 y ya que estamos de pareja hoy, había dos compadres, dos polólogos, pero ya nada más de caliente, vomita, y se escucha, ay, ay, le viene de repente, entonces de repente le dice, ay, Alberto, por favor, por favor, sácate los lentes, porque me rapa las piernas, le dice, le saca los lentes, y la ve, al ratito, después le dice, Alberto, ponte los lentes, que están lavando las sábanas, le dice, ay, no, 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 no.